Llegaron, que van los saludos, aquí diciendo que no saben lo que se ven ¿Qué tal amigos? Vamos avanzando en el proyecto El proyecto de la cocina exterior Ahora ya se está haciendo el estuco Aquí está Donisma haciendo la aplicación Del material Del estuco Déjale un poquito Donisma que no respetando la cuchara Aquí está poniendo Donisma la primer mano Como han visto en mis otros videos de estuco Siempre le ponemos dos manos Porque estamos poniendo el que es liso Estamos haciendo un estuco liso Aquí se le conoce como Santa Bárbara Y este es el producto Este es el acabado, se llama Santa Bárbara Mission Finish Entonces como les digo, es un acabado liso Y ahorita les voy a mostrar el color La base esta Es base gris Y este es para los colores que son de color gris De tonos grises La base 200 Y estamos utilizando Este color, miren Se llama Blue Grey Es un gris Con un tono azul Un tono azulito A las bolsas del De la base Lo que es el estuco Se le aplica por cada bolsa Se le aplica un paquete de De color Una bolsita del Del color Del pigmento A una bolsa del estuco Así es como normalmente se manejan Todas las marcas del estuco Para Para la cuestión de los De los pigmentos Normalmente se le agrega el pigmento Como aquí pueden ver Otro tipo de estuco en esta casa Y pues ese es otro pigmento Así que hay muchos pigmentos para Escoger Ya tuvieran que hacer su investigación Como les digo Aquí en Estados Unidos Esto es muy común Y hay muchos colores disponibles No les digo que allá En sus países No lo tengan Solo que hagan su investigación Y Y pues yo desconozco realmente Quienes sean las Las empresas Que vendan estos productos Solamente les comparto Lo que nosotros tenemos Aquí localmente Aquí les voy a mostrar Algunas de las herramientas Que se utilizan Esta herramienta Se usa para las esquinas Esta herramientita ¿De cuántas es esta Donisma? De un octavo de pulgada Es lo que es la esquina Como ya la pueden ver allí Como estos espacios son pequeños Se utilizan muchas Muchas llanas pequeñitas Sigue como esta cuadradita Para lo que son Esas áreas pequeñas Se utiliza Esta flota Para ir emparejando Cuando se le pone la primer mano Aquí está otra llana Ya más grande Cuadrada Y aquí está otra Que se utiliza Para ya darle La quemada final Una redonda Entonces son Algunas de las herramientas Por ahí se ofenden Los Los que se dedican A hacer estuco Porque siempre andan criticando Pero Estos trabajitos Son pequeñitos Y alguien que se dedica A hacer esas casas No va a querer venir aquí Yo sé que se creen Que todos lo saben Pero pues Nosotros Nos podremos tomar el tiempo Pero al final El trabajo queda bien Así que No No se dediquen A A ser haters Simplemente Hagan su trabajo Nosotros lo hacemos De la mejor manera Que podamos Y pues El resultado Ahí se ve En el trabajo Que les comparto No estamos inventando nada Pero al final Lo que nos importa Es que el trabajo Quede bien Y pues también Antes de hacer la aplicación Se tiene que humedecer La superficie Para que de esa manera El fraguado Sea más lento Y les dé Tiempo de trabajarlo También Y es la forma Correcta De hacer Lo que todo esté Húmedo Para que también Se adhiera bien A lo que es La pared Entonces por eso Se recomienda Aquí está usando Una esprayadora Israel Se está humedeciendo todo Y ahorita van a Empezar a aplicar Lo que es en este muro Ya se terminó Hacer lo que es El estuco Todavía se mira un poco En unas áreas Más oscuro Porque apenas Se está fraguando Ya quedó Todo esto También la parte De atrás Aunque no se ve También se lo Se le aplicó El estuco Entonces Ya ahorita Nomás vamos a A preparar A limpiar Lo que es La encimera Porque ya se va a empezar A Vamos a hacer El sellador Para ya empezar A poner Lo que es El asador Y todas las cosas Que vamos a poner Aquí Ya ahorita Estamos preparando Para poner El sellador Israel está Lijando 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y pues así lo hacemos nosotros. Ya después nada más le aplicamos el sellador. Después de lijar hay que remover el polvo. Aquí se está utilizando una franela húmeda. Quitar todo el polvito, también lo pueden remover con acetona, pero con una toallita húmeda queda bien. Y ya nada más esperar que seque bien para aplicar el sellador. Y ahora ya se está aplicando aquí el sellador con un rodillo de esponja. De ese material es el rodillo este, para que no deje pelos. Entonces es un sellador a base de agua. Ahorita se los voy a mostrar. Y así se le va a dar dos pasadas. Hasta que quede bien cubierto. Este es el sellador que estamos utilizando para estas encimeras. Este es a base de agua. Y este es el acabado que se conoce como sellador wetlock. El wetlock sería como si te da la apariencia como si estuviera recién mojado el concreto. Entonces te va a hacer que los colores resalten un poco más. Y es el que usamos, usamos otros tipos de selladores, pero este es muy bueno y es muy fácil la aplicación. Porque como ya les mostré, este se puede aplicar con rodillo. Y los que son a base de thinner, esos normalmente no se pueden aplicar con el rodillo porque son más espesos. Entonces ustedes pueden buscar. Este es de la compañía Glaze & Seal. Pero hay muchas otras empresas que se dedican a hacer selladores. Entonces nada más busquen lo que vendan localmente. Y cualquier sellador para concreto les va a hacer el trabajo. La razón principal por la cual hacemos el sellador es para protegerlo. En este caso de la grasa porque es en una cocina exterior. Y también aquí va a estar el lavado, el zinc. Entonces manchas de agua o cualquier cosa. Entonces queremos que se proteja. De igual manera vamos a hacer lo mismo en el piso. Pero eso lo vamos a hacer en otra ocasión. Y también vamos a usar el mismo sellador para el piso. Y así es como está quedando ahorita. La primera pasada. Y ahorita les muestro ya una vez que quede todo totalmente terminado. Una vez que hagamos la segunda pasada. ¿Qué? Sí, se marca que está caliente. Y aquí se está aplicando. A lo que es el fire pit. O chimenea. ¿Cómo se dicen esos trapos en español? ¿Micro qué? No sé. Franelas. ¿Franelas qué? Franelas de... De microfibra. ¿De microfibra? Y se está aplicando con una franela. Y también se le va a dar dos manos, ¿verdad? Sí. Y aquí esto está dándole una segunda mano. Con un paño microfibra. Microfibra. Paños microfibra. Así se llama en español. Estamos utilizando estos, miren. De microfibra, microfibra. Para los que no hablen uno o el otro idioma. No, por eso pues, pero... El conector de dispositivos son como 60. 60, 69. ¿Cuántas pasadas aquí, Héctor? ¿Tres? Más o menos. Tres o cuatro pasadas. Así está quedando ya. Bonito. Bueno, con esto damos conclusión a este proyecto del sellador. En este proyecto, pues como saben, ya hicimos el estuco. Ya está fraguando el estuco también. Así es como se ve todo, miren. Qué bonito. Y ahora sí, ya vamos a estar listos para instalar el asador y las demás cosas que vamos a poner aquí. Y también les voy a traer un video de eso para que... Para que puedan ver ustedes cómo es que son este tipo de asadores que son para exterior. Y para que vean cómo se hace esta instalación. Así que amigos, así están las cosas en este proyecto. Pues también ya... Ya quedó lo que es la chimenea. También ahora nos falta hacerle el sellador a lo que son los muros. Ahí le estamos dejando un poquito más. Para asegurarnos de que todo esté seco. Y también ya muy pronto nos van a probar los permisos. Para hacer el cobertizo que vamos a hacer aquí. Y como ya saben, también les voy a traer el video. Así que amigos, me despido con esto. Si tienen cualquier duda, cualquier pregunta. Pues ya saben, les atiendo en los comentarios. Y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima amigos. Bueno, y el día de hoy ya se está haciendo la conexión. De los electrodomésticos. Ya se puso el mini refrigerador. Ahorita se está conectando la electricidad. Aquí Israel está haciendo la electricidad.